Un Google 1, un Google 2, un Google... Hola, Santi García de Madre, matemático confinado. Me habéis pillado aquí haciendo ejercicios, pero no, tranquilos. Ejercicios matemáticos, no os conozco, os llamaré X. Mantenemos un metro de distancia y no os doy la mano ni nada, vamos a tener precauciones. Y vamos a dejarnos un poco de epidemia, vamos a hablar hoy de juegos matemáticos. Enigmas matemáticos, pensar y divertirse es posible en estos tiempos tan complicados. Enigmas matemáticos, juegos cúpula, y dice, pon a prueba tu neuronas con este juego. Vamos a poner a prueba, a ver si la cabeza... Es edición de lujo, que yo soy así de chulo. Es de Sylvain Lulier, ilustraciones de Iván Sigg. Las ilustraciones, como veis, son como simplistas, son sencillas, pero efectistas. Como me gustan las cosas que terminan en istas, como la gente lista. Tengo aquí las reglas del juego, que son muy sencillas, y las soluciones que no me las he leído, si no, no tendría gracia. La cosa es adivinarla. Y he sacado, son 25 tarjetas por cada desafío. Y hay 6 tipos de desafío. Hay aquí 6 tipos de desafío o de pruebas. Está, haz balance. Está, calcula, cálculo mental. Combina, combinatoria. Demuéstralo. Pensamiento más abstracto. Aplica la lógica, como el meme de... Aplica la lógica. De un vistazo. Serán rápidas, supongo. No he jugado todavía. Así que, bueno, ya tengo aquí un papel y un boli. Leeré la pregunta. Voy a dar unos 10 segundos. Y vosotros, si habéis adivinado, yo espero adivinarla, si no, vaya a haber vergüenza. Si no, edito, edito, ya está. No, bueno, vamos a hacerlo del tirón. Daré 10 segundos y me ponéis aquí en los comentarios que no te habéis sacado. Sobre 6, pues 5 sobre 6, 6 sobre 6, 0 sobre 6, no pasa nada. La cosa es divertirse, ¿vale? Vale, barajo. Mira que salga. De un vistazo. De un vistazo. Dice así. Porciones de bizcocho. ¿Cómo se puede dividir un bizcocho en 8 trozos? Haciendo solamente 3 cortes. 3 cortes, 8 trozos. Vale, esa yo la tengo ya. 3 cortes. Un corte. El segundo corte los apilo y los parto por la mitad. Y el tercer corte los apilo otra vez. Que serán 4 trozos de bizcocho así. Y los parto otra vez por la mitad. En total, esto lo he pensado claramente porque es 2 potencia 3. 8 no puede ser si parte un bizcocho así de muchas maneras. No sería posible. Venga, voy a ver la solución. A ver si dice algo más. 76. Dice... Ah, mira. Dice ahí dos soluciones. También si el bizcocho, para no apilarlo. Porque claro, yo he pensado en doblar, doblar y doblar. Como si fuera algo que puedes hacer así. Lo pliegas y ya está. Y también se podría hacer con cortes longitudinal, transversal y el otro, no sé cómo se llama. Pero ya sabéis. Así. Chulísimo. ¿Vale? Pero siempre cuestión de doblar. Cuando son 3 veces, pues 2 potencia 3. Venga, muy bien. Vamos al siguiente que es demuéstralo. Demostrar. Dice, ¿cuál es el valor del siguiente producto? Esto lo tengo que enseñar. Es x menos a por x menos b por x menos c. Y son en total 26, que son las letras del abecedario. Dice, atención, el producto cuenta con un total de 26 paréntesis. y a, b, c, d, hasta la z, son números arbitrarios, reales o complejos. ¿Vale? Esta es la ecuación. Yo ya la tengo. Hay que pensar un poco en abstracto. ¿Veis todo el producto? Vale, pues es sencillo porque entre ese producto de numeritos hay uno que lo rompe todo. x menos x. Ajá, porque va de la a a la z. Y es 0. El producto es 0. 0 por lo que sea es 0. Así que ya está. Venga, tercera prueba. Me está gustando, está bonito. Haz balance. Haz balance. Balancea. Haz balance. Dice, el torneo de tenis. Bala sobre tenis. Se ha organizado un torneo de tenis entre n jugadores. N, ¿vale? El torneo se rige por eliminación directa, como un torneo de clasificación normal. Un jugador que ha perdido un partido no puede participar en los siguientes. No hay tercero y cuarto puesto aquí. ¿Vale? ¿Cuántos partidos se han jugado incluidas en la final en función del número de jugadores? Una camiseta que pone N. Muy bonita. Vale. Este más... A ver. Yo pienso en semifinales, ¿no? Hay cuatro equipos en semifinales. Y dices, pues hay dos partidos en semifinal más uno que es la final, que son tres. Si hay octavos de final. Octavos de final son ocho equipos y hay cuatro partidos en los cuartos, más dos semifinales, más uno. ¿Vale? Siempre parece que es uno menos del número de equipos que hay al principio. Vamos a pensar si hay un número impar de jugadores. Vale. Cuando es impar, eso lo pasa mucho en el tenis, cuando hay un número impar de jugadores. Entonces dice, vamos a hacer que son nueve. ¿Vale? Pues se hace unos cuartos de final y uno se clasifica automáticamente. Entonces, son ocho jugando, hay cuatro partidos en los cuartos de final, más, ahora son cinco, y dice, vale, son cinco, uno se clasifica automáticamente y hay dos. Después hay tres, hay una final y otro más. Es decir, cuatro más dos, más uno, más uno. Son seis, siete y ocho. ¿Vale? Pero estoy pensando, estoy pensando como si fueran emparejamientos. Vamos a pensar en el rey de la pista. ¿Vale? En el rey de la pista es más sencillo, da igual que sean impares o pares. Cuando es el rey de la pista, imaginamos que yo juego al FIFA con Javi Santalaya incluido, que siempre le gano. Pues tengo mucha gente, n gente, n personas. Yo soy una de ellas. Y si gano todas las partidas, ¿cuántas partidas hay en total? Todos han perdido una, menos yo que gana todas. He ganado yo el torneo. Pues voy a jugar contra todos, menos conmigo que no puedo jugar. Vale, es n más uno. Siempre es de nueve, ocho, de ocho, siete, de cuatro, tres, de n, n más uno. N menos uno, perdón. N menos uno. He hecho bien. N menos uno. ¿Vale? Es correcta, ¿no? A ver si estoy haciéndome aquí el chulo. Y después... A ver, cien. Cada partido elimina un jugador y solo cada uno el número de partidos es n menos uno. Y te la haga. N menos uno. Muy bien. Espero que la haya sacado. Esta a mí me ha costado un poquito. Estaba pensando en cosas diferentes. Venga. Lógica. Aplica la lógica. Te dice... Las vacas en el cercado. Un ganadero coloca seis de sus vacas en cuatro cercados diferentes. Sabiendo que ningún cercado está vacío y que ninguno contiene un número impar de rese, lo puedo poner una, ni tres, claro. ¿Cómo ha repartido el ganadero sus vacas? Este tiene trampa, seguro. Son cuatro cercados. Vale, esto... Esto vamos a pensar que los cercados están dentro unos de otros. Si no, no hay manera. ¿Vale? Como no pueden estar vacíos ninguno, el que está dentro tiene que tener alguna vaca. Vamos a poner aquí una vaca. Una... Dos vacas, perdón. Una no puede ser. Una vaca. Qué mal dibujo las vacas. Son cerdos vacas. ¿Vale? O pangolines. Cuidado con esto. Y vale. Yo tengo cuatro cercados. Entonces yo puedo poner el segundo cercado ahí vacío. El tercero pongo otras dos vacas. Yo qué sé. Madre mía, qué vacas. Ya tengo el tercer cercado y el cuarto vacío. Y el cuarto otras dos. Venga, si son seis. Y el cuarto otras dos. Estoy haciéndolo así, por ejemplo. Yo estoy viendo que hay muchas maneras. Dos, dos. Es decir, dos vacío, dos y dos. Por ejemplo. O dos vacío, cuatro vacío. O seis. Y ponerlas todas vacías. ¿Vale? Pero la clave es que están dentro de otras. Eso tiene que ser seguro. Solución en 54. ¿Lo habéis sacado todos? Los cercados están insertados unos en otros. Primero en el segundo. El segundo en el tercero. Vale. Aquí ponen ejemplo de seis vacas. ¿Vale? Pero ya digo que puede ser números pares. Y una en vacío. Porque como son más vacas que cercados. Muy bien. Cuarta prueba. Superada. Quinta prueba. Calcula. Calcula. El corcho de la botella. Una botella y su corcho cuestan 11 euros. ¿Vale? Corcho y botella, 11 euros. La botella vale 10 más que el corcho. 10 euros más que el corcho. ¿Cuánto cuesta el corcho y cuánto cuesta la botella? ¿Vale? Esta es clásica de a ver si picas. Porque lo normal pensar en que son 11 euros y 10 de diferencia. Pensar en uno y 10 de diferencia a 11. Pero claro, la suma sería 12. La cosa es que suman x más y suman 11 y se sacan y menos x se sacan 10. Entonces, no hay que hacer la ecuación. Esto se puede pensar rápidamente. Pero si lo queremos hacer así, pues te saldría y llega igual a 11 menos x y llega igual a 10 más x. 11, 2x igual a 1. Entonces, x igual a 0,5 y llega igual a 10,5. ¿Vale? Se puede hacer de cabeza, es cálculo, pero por hacerlo en ecuaciones. ¿Vale? Se puede hacer igual. Así que, medio euro y 10,5 euros. ¿Vale? Este era sencillo, creo yo. No lo voy a mirar. Esto no hace falta. ¿Vale? Y la última, combinatoria. La combinatoria nunca se ha mandado especialmente bien. Y aquí está. ¿Vale? Dice así. Todos menos 2. Un millonario tiene varios vehículos de colección. ¿Cuántos coches tiene en total? Sabiendo que todos menos 2 son rojos, todos menos 2 son negros y todos menos 2 son blancos. Vale, este ya está. Vale, que está claro, ¿no? Si todos menos 2 en 3 tipos de colores, tiene que ser un número que no es muy grande, porque si no, no puede ser todos menos 2. Si no, tiene que haber un montón de colores distintos. Estamos hablando de 3 coches y hay uno de cada color, no me acuerdo de los colores. Rojo, negro y blanco. Pues, todos menos 2 son negros, sí, claro. Porque hay 2 que no son negros y uno que sí negro. Vale. Negro, rojo y blanco. ¿Vale? Que se me ha cortado por la batería, ¿eh? Que ya estaban resueltos los problemas. 6 sobre 6. ¿Vosotros cuánto habéis sacado? Espero que bien. Y si no, pues esto es cuestión de entrenar un poco y ya está. Yo hacía tiempo que no jugaba a estas cosas. Estamos en tiempos difíciles. Ya sabéis, mucha paciencia, mucha ciencia. Dadla al coco. Y nos vemos por aquí. Si os ha gustado, también lo decís. Seguimos jugando a enigmas matemáticos. O si no, nos inventamos nosotros los problemas. Que también se pueden inventar, ¿eh? Señor Silva y Lulier. Pues aquí estamos. Por inducción. N más 1. Sigo haciendo ejercicios. Me gusta más esto de aquí. Me gusta más esto de aquí.